Yo no soy de sopago, yo soy de lobo, que digo yo soy de lobo. Yo no vivo con aire, yo vivo solo, que digo yo soy de lobo. Yo no soy de sopago, yo soy de balcarte, que digo yo soy de balcarte. Y mire que la lleve, puede aprontarse, que digo yo soy de balcarte. ¡Ay, me gusta la moza, vamos a ver qué arreglamos! ¡Ahora! Cada vez que me acuerdo del saute grande, que digo del saute grande. En mi corazón brota goza de sangre, que digo del saute grande. El arol del cariño tiene dos ramas, que digo tiene dos ramas. Una es la fruta dulce y la otra amarga, que digo tiene dos ramas. ¿Qué le dije, paisano, eh? Es un arreglado, ¿qué vamos a hacer? ¡Ahora! La, 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 la.